Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a cómic e ilustración y en esta ocasión os voy a explicar de una forma un poco más avanzada y vamos a resumir un poco lo que hemos ido viendo en este tiempo atrás, ¿vale? Hemos estado viendo cómo hacer las piernas, cómo hacer pies, cómo hacer brazos, cómo hacer un torso, cómo hacer la cabeza... Pues bien, yo ahora os voy a explicar cómo lo hago yo ya directamente, una vez llegas a dominar ciertas cosas, hay pasos que ya te saltas el tener que dibujar un círculo, luego un palito, con luego un óvalo, con no sé qué, con no sé cuánto, eso ya hay veces que te lo saltas Entonces os voy a explicar cómo lo hago yo, los pasos que ya me voy saltando y demás y así pues veréis un poco si ya a lo mejor no os hace falta hacer ese paso y os lo podéis saltar, ¿vale? Pues bueno, vamos a pasar ahora al papel y os voy a explicar Ya dije que quería hacer un par de vídeos de la narrativa explicando tipos de planos y demás pero he pensado en hacer un par de vídeos ahora que sigamos dibujando y luego hacer esos así lo que hacemos es darle un poco, cambiar un poco el ritmo del canal e ir haciendo una cosa y otra, una cosa y otra y no hacer siempre lo mismo porque hay gente que a lo mejor no le necesita otra cosa y todavía pues necesita esperar entonces voy a ir haciendo una cosa y otra, ¿vale? Pues vamos a pasar al papel Bueno, pues aquí estamos en el papel Vamos a ir viendo un poquito cómo... Bueno, cómo hago los bocetos, los esbozos Por ejemplo, para la cabeza yo ya me salto el paso este de hacer el círculo y tal y ya por ejemplo, pues hago la forma directamente, más o menos por la mitad diría la altura de los ojos la nariz y la boca ¿Vale? Sabemos que entre la altura de las cejas y la altura de la nariz vienen las orejas ¿Vale? Aquí vendrían las cejas Vendrían los ojos La nariz ¿Vale? Y aquí vendría la boca Luego, claro, dependiendo de cada tipo de cabeza pues tiene una forma más redonda o una forma más cuadrada Luego para el cuello, pues bajo simplemente desde un pelín más dentro de la mandíbula ¿Vale? No llegando al tope de la mandíbula sino un poquito más adentro Y ya voy dibujando las... directamente todo lo que son los músculos ¿Vale? Hago un poquito el tema este para marcar el tema de costillas y tal Y ya voy marcando y dibujando los músculos directamente Como podéis ver aquí De una forma un pelín, pues, más rápida sin tener que tener tanto en cuenta Ya sabiendo que, bueno, la parte del codo nos llega como a la parte de las costillas un pelín más abajo de las costillas Y que el brazo nos llega pues justo por debajo de la altura de los bolsillos Donde vendríamos teniendo los bolsillos por aquí pues el brazo vendría casi a medio muslo Vale, pues esto sería un poco así más rápido Dibujando con los muslos Bien Vale, cuando tengo que hacer una pose Bueno, un personaje en alguna pose especial Como por ejemplo cogiendo una espada Vamos a suponer que tenemos que dibujar un Conan o algo Bueno, voy a borrar el brazo Porque lo vamos a hacer por detrás Bien Aquí dibujaríamos Lo que sería el hombro Con el músculo Vale Que se vería aquí Y el brazo pues un poquito en escorzo Porque lo vamos a ver por detrás de la cabeza La espada Vale Aquí tenemos la cabeza Como veis Yo ya me estoy saltando muchos pasos A la hora de hacer todo esto Y a la hora de dejar un Bueno A ver Es que lo estoy haciendo Pero esto sería Más bien para Un poco de lado Y ya como veis Voy dibujando los Los músculos directamente Claro está Esto es un boceto Un esbozo muy rapidito Y luego pues La idea es Pues ya Ir redondeando Ir haciendo Hay veces que Nos hemos pasado un pelín A la hora de hacer el músculo Pues lo recortamos Aquí tendríamos que darle Por aquí Hacer el otro músculo Vale Aquí también Nos hemos pasado un poquito Nos quedaría más allá Y bueno Pues Simplemente Ver Por ejemplo Si hacemos el El hombro Yo ya directamente Hago como si fueran Los Todos los músculos Vale No me paro Tan directamente A Hacer lo que hacíamos Antes De Un círculo Un palito Hacíamos el Este Y luego Lo Lo Rellenábamos ¿Veis? Es exactamente igual Pero yo me he saltado Ya este Este paso De De hacer un Circulito Una línea Tal y cual Y ya pues Acabamos yendo Más rápido Vale Esto en total Con todo Lo que si Aconsejo que nos saltéis Es la parte De los pies Ya vimos La forma de hacer Con un círculo Y el otro De montar Un pie Vale Esto es una vista Desde abajo Si queríamos ver Una vista más frontal Sería algo así Haciendo la planta Y subiendo Para arriba Porque los pies Es una cosa Muy difícil Y si no Si no hacemos Algún truquito Nos puede quedar Totalmente descuadrado Hay mucha gente Que dibuja humo A la hora de hacer pies Y los tapa Por aquí Con humo Y tal Pero yo aconsejo Siempre que se vean Todas las partes Del cuerpo Que podamos Si en algún caso Pues no se tiene que ver Pues no se ve Pero Sería muy bueno Porque también dice Mucho de nosotros Hay muchas formas En las que Se nota Si tú quieres Escaquearte O sea Es decir No lo hago Porque no sé Entonces Como no sé Pues meto humo Entonces pues Si Hago una ambientación Pero se nota Que me estoy Escaqueando Porque no lo quiero hacer Entonces eso Un editor Lo nota Un editor nota Cuando tú lo has hecho Porque no sabes O porque te has O porque O sea Cuando no lo has hecho Porque no sabes Y te has querido Escaquear O sabe Cuando no lo has hecho Porque narrativamente O en temas de composición Ese humo O ese diseño Queda bien Para la narrativa De la página De la ilustración O de lo que queramos hacer Bueno amigos Pues era un poco Explicaros un poco esto El tema de saltarnos Algunas cosas Cuando lo hacemos así Es muy fácil Que haya Que haya partes En las cuales Se nos vaya La perspectiva Se nos vaya La proporción Y tal ¿Qué pasa? Que una vez Hacemos esto Por ejemplo Aquí estoy haciendo Una persona Vista desde abajo ¿Veis? Cuando nos falla A lo mejor Un poco La proporción Luego lo podemos Arreglar un poquito Por eso Esto es el esbozo ¿Vale? Pero si Podéis saltaros Algún Algún paso Ya estáis A lo mejor Decís Esto me sobra Para hacer la cabeza A lo mejor No necesito tanto Yo por ejemplo Cuando hago una cabeza De perfil Lo que hago es Esto ¿Veis? Entonces bajo por aquí Y ya hago la mandíbula Aquí viene la oreja La altura de la nariz La frente La boca Y aquí ya hago Todos los ojos aquí Las cejas Luego la parte del pelo Que ya vimos Que tenía Una forma Y luego el cuello Que baja por aquí Como veis Ahí tenemos Una cabeza Hecha más rápido Sin tener que hacer Un circulito Unas líneas Y tal Pues nada amigos Esto era todo El vídeo Explicaros Si necesitáis Cualquier cosita Ya sabéis Que me podéis Contactar Por las redes sociales Dejarme cualquier comentario En la cajita De comentarios Y nada pues Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!